La primera ofrenda fue de los niños inválidos, discapacitados. Con un sencillo acto litúrgico se inició la ofrenda. Un coro animó toda la actividad. Ahí vemos a San Fermín recibiendo a los niños. Fue un día de familia. Podemos decir que de las fiestas de San Fermín, el día de la familia fue ésta. ¿Quién gozaba más, los padres o los niños? Esta actividad no puede desaparecer. Esta niña dice también, viva San Fermín, con las flores en las manos. Así se encontraba el rincón de la aduana. Tus primeros San Fermín es que no sean los últimos, muchacho.